La ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo. Diariamente millones de personas respiran y suspiran a través de ella. Las familias buscan el sustento, pero también la realización de sus sueños. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha interrumpido su curso, y es por ello que hoy nos encontramos escribiendo nuevas historias. Esta es una historia como muchas otras que se desarrollan en algún barrio de esta ciudad. Debido al COVID-19, se pararon muchas actividades. En algunas hubo cierre de empresas o negocios. En otras, se despidieron personas por falta de presupuesto y otro tanto ya no encontraron trabajo por todo lo que se desarrolla a partir de la pandemia. Juan, el ex contador de una empresa de costura, sin embargo, tuvo que dejar de laborar. Pues ya no había trabajo. Preocupado, llega a su casa y lo comenta con su esposa e hijo, explicándole la situación y organizando que los pocos ahorros disponibles les duran hasta volver al trabajo, sin pensar que el tiempo de receso se iba a alargar. Pasando un tiempo, Juan Pensativo se sienta en la banqueta de su portón. Piensa, tengo que hacer algo, ya se nos están acabando los insumos en mi casa y los pocos ahorros. Tenemos que ver cómo sobreviviremos, pensaba él. De pronto sale una vecina. Ey, Juan, ¿puedes hacerme un favor? Claro, dígame, doña Lechita. ¿Podrías ir a traerme unos medicamentos para mamá? Tú sabes que yo no la puedo sacar ni dejar sola y no hay quien me auxilie. Te daré una gratificación, así tú me ayudas y yo te ayudo. Contesta Juan. Claro, regreso en un momento. Tomó su motocicleta y se fue por ellas. En el camino se quedó pensando en las palabras que dijo doña Lechita. Si es cierto, podemos ayudarnos unos con otros. Observando a su alrededor, como todas las personas necesitan movilizarse por cuidados a su salud, en muchos hogares no pueden salir o no tienen a nadie quien los ayude. Al regreso están comiendo en su hogar y tocan la puerta. Es otra vecina. Hola, Juan. Me dijo Lechita que tú le ayudaste en un mandado. Quiero ver si me puedes ayudar a mi camión. Claro, vecina. Dígame usted. Necesito ir por unas pizzas que encargué para mi familia. Estoy con mis hijos pequeños y no hay repartidores. Y claro, te puedo dar una propina. Claro que sí, salgo en este momento. Después, otras dos personas solicitaron la ayuda de Juan. Y así fue que lo platicó con su esposa, analizando todas las situaciones posibles que pasaron las personas y decidió ponerse al servicio de los vecinos para ayudarlos en las compras o en alguna otra cosa que necesitaran, obteniendo buenas respuestas de los vecinos. Haciendo sus servicios en la página local de su colonia, en redes sociales, Facebook y Whatsapp. Para ir a comprarle sus pizzas en la pizzería de la colonia. Iba por las tortillas de todos los vecinos y las repartía. Y otros mandados que la gente requería en su motocicleta. Con su eslogan, yo te ayudo y tú me ayudas. De recomendación en recomendación, se fueron compartiendo sus datos para contactarlo y así logró salir adelante. Si nos organizamos y nos ayudamos, podemos contribuir a pasar los malos momentos más llevadores. Pues los mexicanos unidos hemos demostrado que podemos ser una cadena de gran apoyo. Esta es una de las historias que comienza a tejer la nueva cara de la Ciudad de México. Mi nombre es Jonathan. Esperamos que te haya gustado esta pequeña obra de teatro. Mi nombre es David y nosotros somos promotores culturales. Recuerda, tú me ayudas, yo te ayudo. Nos vemos en la próxima.